El filme italiano Coros del Anochecer, Dusk Charles, dirigido por Nika Saravanja y Alessandro de Emilia, ganó el premio al Mejor Documental Largo Internacional en la decimoprimera edición del Ecosine Film Festival, que tiene lugar en Zaragoza desde el pasado 8 de mayo. El premio del público joven fue para la mexicana Sofía Ausa Sierra por el cortometraje de ficción Octubre Otra Vez. Para este galardón, 2.460 jóvenes de Zaragoza y Pamplona otorgaron sus votos. Pregunté, me gustas más que el aguacate, contestaste. En el teatro principal, el director de Ecosine Film Festival, Pedro Piñeiro, y dos de las integrantes del jurado, Sonia Lleiras y Miriam López, dieron a conocer el palmarés de este certamen de cine medioambiental. Coros del Anochecer retrata una parte del trabajo de David Monaki, un artista sonoro, un investigador y un compositor ecoacústico que ha estado desarrollando el proyecto multidisciplinario Fragments of Extinction durante casi 15 años. El premio en la categoría de largometraje nacional fue para Latitud 80 grados, dirigido por Gil Cascante, una historia de una obsesión con una expedición a vela hacia el fin del mundo, un sueño roto, un viaje a uno mismo. El premio al mejor cortometraje documental fue para Ishinomaki Rock'n'Roll City, dirigido por el argentino Federico Aleta, y el mejor cortometraje de animación fue para Beardline, de Canadá, dirigido por Evan de Rochie. Por último, el premio al mejor cortometraje de ficción fue para Ron, de República Dominicana, dirigido por Francisco Rojas. Al hacer un balance de Cocina Film Festival, Pedro Piñeiro destacó. Estamos muy contentos al final de este maratoniano festival que empezó el día 8 de mayo. El dato, por ejemplo, en la sección jóvenes es que más de 2.400 jóvenes entre 12 y 16 años han pasado por el Centro de Historia de Zaragoza. Son casi 800 más que las pasadas ediciones. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.